Así es compañeros, muy buenas tardes. Por cuarta vez no se puede realizar la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde del municipio de Puente Nacional, José David Beltrán Obando. Esta vez el juez decidió que hay incompetencia en la jurisdicción. Así las cosas, la fiscalía no podrá imputarle los delitos que tiene en su contra, que son falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, entre otros delitos que la fiscal 34 coloca en su contra. Esta es toda la información, hasta el momento se espera que coloquen nueva fecha de imputación de cargos y que cambien de alguna manera la jurisdicción. Esta es toda la información. Con la cámara de Jaime Rojas, Paola Romero, Oriente Noticias.